¡Hey! ¿Qué tal? Como siempre hablo Así que empecemos, macho Marca, editor, mente de la intro Y empezamos ¡Grobronado! ¿Ai o audífonos? A ver, aquí en la imagen No nos muestra los audífonos normales Los que utilizamos nosotros Nos muestran esos que son para las personas Que tienen una discapacidad Así que supongo que son los que son los audífonos, loco Sí, efectivamente, mi amigo Estamos ahí Radiohead Lo ves Obviamente Radiohead se escucha más Es una banda, obvio Cerveza o Radiohead Tomamos que la cerveza es menos Es más, la cerveza no jodas, loco Güey, o sea La gente tiene un problema con el alcoholismo en estos tiempos Que es brutal, loco Brutal Brutal O la bulimia Obviamente la bulimia debe tener más Efectivamente, es una enfermedad Thomas Edison roba experimentos El bully del salón Mayor, mayor Me cago en la verga Scrooge o Los Ángeles Los Ángeles de ley Sí, obvio Beidu o Los Ángeles Beidu no tengo ni puta idea de qué es Parece que es un centro de salud para animales Parece Pero supongo que debe ser menos Por poquito Overwatch o Beidu Overwatch de ley Es un videojuego Los videojuegos son lo que más se busca Braveheart Es menos De ley El saxofón Un instrumento siempre se busca Se busca demasiado Pero supongo que el saxofón Me cago en Verán La meta como en el anterior video De hace un par de meses Era de 10 Así que aquí también va a ser 10 Hoy vamos a jugar Jeremy Clarkson o Wally Wally de ley Es menos Wally Joder Ya me quedé en cero loco F F en el chat Hotmail o Instagram Instagram Es menos Me cago en todos los Putos muertos Pete Sambras Espina Bifina ¿Qué carajos es la espina bifina? Uy cabrón Mira la imagen de ese niño loco O hasta aquí Aquí en mi canal es educativo Mi canal es cristiano Espina bifida ¿Qué es eso? Es defecto de nacimiento En el cual la médula espinal De un bebé No se desarrolla correctamente Ocurre cuando la médula espinal De un bebé No logra desarrollarse O cerrarse correctamente Durante la gestación A los que Tienen esa enfermedad Una gran F en el chat Por ello Así que voy a poner más Efectivamente HP Más 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 Si ve Si mon Trance Oh Tick Menos No Uy Cásito le puse más loco Si Lo viste loco Cásito le di más Mon Si nadie menos William Shakespeare Más 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 Delir Mi esposa Galgalo Está aquí Galgalo Loco Más Más Starbucks Pues Starbucks es una empresa Y las empresas siempre tienen la bola Loco Más Más Bien Bien Ya estamos en 6 ahorita Arsene Wenger Ex entrenador de Arsene Actualmente no sé en qué está trabajando Pero sé que está trabajando en algo del fútbol Menos Pero Timo Menos Sirian Obviamente la guerra Puta madre Me queden 8 Malditos Sirios Me cago en la verga Sirios Cabrones Ariana Grande No sé qué puto carro es pero menos Wilder ¿Qué es eso? Es un canal de YouTube creo Uy Uy Viste ese bug loco Viste ese bug Ese bug estaba Uy Dubayo Güell de Dubay Más 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 Arriba Arriba Hay que llegar a 10 Que jardín secreto Menos 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 Carolina Panthers Más Es un equipo Uy Ah sí sí Puta ley mal Clarínete Menos 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 Sí Solas Calamar Lo de gustes Max Factor ¿Qué es eso? Uf Uf Aquí empiezan las dudas Loco Ay loco Inferior Inferior Uf Sí Qué bien Triatlón Más Supongo Sí Sí Mijos Estamos en 8 Sin City Obviamente es una película Debe ser más Cabrón Ojalá sea más Vamos Ya mismo llegamos a 10 Blancamiento dental Más Y llegamos a 10 Muchachos Llegamos a 10 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 Kevin Space Creo que es más Aunque se van Le vetaron De Hollywood No me acuerdo Qué controversia Hizo Pero le vetaron Por algo Pero es más Obviamente Es más Eso es menos No sé Ay cabrón Qué carajos Era eso Debemos de a jugar De nuevo El video Está muy corto El gran hotel De Budapest O Bangkok Bangkok Obviamente Es una ciudad Sí Es menos Ahí está Marilee Monroe Más Más La gente Le gusta cocinar The New York Times Obviamente Es un periódico Esa huevada Debe estar en más De 10 millones No No es tanto Loco ¿Por qué no leen? FedEx más FedEx más 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 Arriba Arriba Día de San Valentín Uy 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 Apenas paso El 14 de febrero Ahorita Estoy grabando El video El 18 de febrero No jodas Loco Porque la gente No quiere a su pareja Sí, sí Está bueno Está bueno Sí, vale Vale Pero Quiero llevarlo a nuevo A 10 Hepatitis Más Es una enfermedad Jugarlo a nuevo Lady Gaga Más ¿No pueden creer Que Lady Gaga Gana un Oscar Loco? Gana un Oscar Así Hace más de un año Bordexpreso Lady Gaga Uf Traductor Menos 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 Sí, cabrón Power Ranger Uy Seguramente Ya debieron haber visto El video que subí De Top 10 Mis series De la infancia Aunque ese video Aún no lo grabo Lo voy a grabar Después de este Pero te lo voy a dejar Aquí Aquí Aquí, brother Para que lo veas Pero creo que es menos Me cago en mis Power Rangers Loco Aaaaaah Vuelve de nuevo Aaaaaah 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 Cabrón Cabrón Yo hoy Freezy Israel es más Casi le doy a menos Doc Eeeeh Menos Menos Esto así Uff Uff Esto voy a hacer El karma 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 Va a hacer a los cabrones Que no compartan este video Ni le den like A ellos le voy a dar un karma brutal ahora Pero es más Eee Aaaaaah Me cago en todo Loco Por qué no Estas bien pendejo Bien pendejo Atenciones Teletubbies Eje Los Teletubbies Bien ahí Teletubbies Eso más Es menos Yo veo Yo siempre veo Los videos de eso Cómo es que la gente No busque eso Neymar Neymar va a estar en más Uy Neymar Narcos Menos Menos Neymar Es top Top Narcos O Menos 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 Si Claro Mitsubishi Más Un carro Siempre Tiene la bola Ikea Uy Ikea No me acuerdo Que marca Es una marca De No sé Si oigo Esa marca Pero creo Que es menos Me hizo el amor Esa marca Me hizo el amor Ahorita Me hizo mujer Esa marca Uff Pero hay que llegar De nuevo A 10 Ya llegamos Una vez Tenemos que llegar De nuevo Fiesta de salchichas Es una película Más Si Rottweiler Un perro Más Si cabrón Oye verás Te cuento algo Yo verás Siempre bajo de mi casa En bici Algunos días En los que tengo que bajar Medio tarde A la ciudad Más o menos Aunque no es ciudad Es tanto una ciudad Donde bajo Yo vivo en el campo Y siempre voy en la bici Y en una esquina Siempre hay este perro Cabrón Me sigue Pero no me muerde Cabrón Me hace asustar Feísimo Nike obviamente Es más zapatos Si Y arsene wenger Es menos Ya lo vimos Anteriormente O sea Se están repitiendo Las preguntas Ay Esta es de las mejores Actuaciones De Brad Pitt De esta película Así que más Uff Por poco Greenfield Tower Menos Me cago en todo Me quedan 5 Da de jugar de nuevo Charles Darwin O Fiebre de Ven O Charles Darwin De Day Que es más New York Meats El New York Meats Supongo Vale Ariana Grande Más Más Ya salió de pronto Se están repitiendo Algunas Chic Nando No sé qué es Chic Nando Bro Esta hueva Es más Porque ya salió de pronto Deforestaciones Más Eluminati ¿Vieron eso cabrón? Me ayudo el sistema Loco Shanghai es más Bien Vamos bien Cinema para Menos Menos A película Casi nadie La ha visto ahora La naranja es más Uff Uff La naranja Menos 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 Vamos Una más Y la tiramos Shakira De Day Que es más Loco Bien Ahí mi Shakira Que en el Super Bowl Estaba Viste ese movimiento Piqué Piqué con ese movimiento Boothweiser Es más Y aquí quedamos Quedamos en 11 Locos Así que llegamos Dos veces A 10 Así que estamos bien Tal vez en un veo Me planteé llegar a 20 Pero hasta ahora No No me planteo llegar a 20 Así que listo Mijos Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Marca loco Métela Outro Puta mi mano Nunca sabe tapar La gente Así que vamos Esta vez Tapa Vamos a ver ¡Suscríbeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete ¡Suscríbete!